Hola, ¿qué tal? Amigos y amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yayabunches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.info.yayatec.cf, les da la bienvenida. Bien, a continuación vamos a hacer el desarrollo de emisión, conducción, locución de este video cuyo título es el BetProject 2, número 48, es el AJ20, es un ajuste, AJ20MM que corresponde al módulo mascota. Bien, entonces vamos a empezar. El tema central que se tratará en este video tiene que ver con la impresión. Yo sé que hay personas que pueden estarlo esperando, también igualmente damos la bienvenida a un suscriptor más, a la familia de InfoYayatec, que es en este caso Angie, una chica de Villavicencio, a quien le vamos a extender un saludo y también pues igualmente motivarla y animarla a este efecto de aprender access, empoderarlo. Yo soy consciente que no es tan fácil, pero no es imposible llegar a tener estas calidades, estas tallas, porque yo sé que en el mundo de hoy, dentro del plano financiero y administrativo, hay muchas empresas que están buscando este talento humano casi que invalorable. Invalorable, ¿por qué? Porque es que el valor es tan alto que no podemos decir exactamente cuánto es el valor, ¿por qué es tan alto? Porque no son muchas las personas que están consagradas para aprender y aprender, ¿cierto? a enseñar la parte de access y más cuando se combina también esta con Excel. Hay muchas cosas interesantes que hacer, porque hoy por hoy hay mucho sistema estratégico, ¿no? Entonces, a razón de eso, es bueno tener conocimientos plenos en esta parte. Bueno, entonces, entrémonos en el tema. Vamos a tomar nuestro BetProject y entonces, lo que vamos a hacer primeramente es construir un formulario que permite imprimir como la hoja de la historia de la mascota, ¿sí? Vamos a ponerlo así en ese plano. Entonces, aquí vamos a entrar con Jiménez Carlos, le damos un Enter, escribimos 1, 2, 3, Enter, Enter. Bueno, entonces, la idea es que acá a nivel de mascotas, cuando se está entrando a donde dice actualizar, ¿no? Ahí nosotros estamos observando la historia de la mascota. Entonces, al observar la historia de la mascota, vamos a encontrar la fecha del registro, nombre, nacimiento, edad, letra, sexo, tipo, color, raza, en la foto del perrito, dueño, nombre del dueño, la zona en donde está ubicado el dueño, el perfil del dueño, si es propietario, si es encargado, el móvil, la dirección y el correo electrónico. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es simplemente conectar un botón que tenga que ver con la impresión, pero con la impresión de este registro. Obviamente que esto está grande, ¿no es cierto? Allá lo que vamos a buscar es reducirlo un poquito más. Pero vamos a tratar de hacerlo lo más pequeño, que quepa en una hoja tamaño carta. Y que en el momento en que se está mirando la historia de la mascota, podamos imprimir esa información inmediatamente. Entonces, vamos a empezar. Esa información la podemos nosotros imprimir, la podemos enviar por correo electrónico, la podemos convertir en un PDF para poderla enviar por un correo electrónico, o mandarla a Excel. Cualquiera de esas podemos hacer. Bueno, entonces vamos a empezar. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer aquí es cerrar este formulario. Vamos a cerrar aquí. Vamos aquí a los procesos y vamos a activar el ribón. Entonces aquí ya sabemos que para activar el ribón es con dar mape. ¿Listo? Bueno, entonces, una vez estamos ahí, entonces vamos a entrar aquí a mascota. Vamos a entrar aquí donde dice actualizar. Y aquí en este momento, este formulario que vemos acá presente, lo vamos a editar. Clic derecho, vista, diseño. Entonces, lo que está detrás lo vamos a, o sea, vamos a cerrar todo esto que no lo necesitamos por ahora. Entonces, observen cómo tenemos nosotros aquí este formulario. Un elemento que nosotros tenemos aquí es la imagen. Esta imagen tiene que irse igual para el informe, ¿no? Pero resulta que esta imagen, si nosotros vamos aquí al dibujito de formulario, y nos remitimos a la hoja de propiedades, y nos remitimos al evento, y nos remitimos al procedimiento de evento que está cargado en la propiedad al cargar, y lo miramos, vamos a encontrar que él está tomando lectura de una variable pública, más exactamente una función pública que alberga el nombre de una imagen. En este caso, como dice acá, me.imagenfe.picture igual me.imagenef, abre paréntesis, cierra paréntesis, ¿de acuerdo? Entonces, esta misma información, así como está, aquí lo que vamos a hacer es copiarla. Vamos a copiarla, control C, ¿listo? Bueno, entonces cerramos acá, y vamos a cerrar aquí. Bueno, ¿qué inmediatamente vamos a hacer? Vamos a cargar nuestro panel de navegación con la tecla de función F11. Entonces, el formulario que tenemos acá, que se llama FMAC, mascota, raya historia, de este vamos a hacer un reporte, pero obviamente el reporte, ¿no es cierto? El reporte, pues en este momento a nivel de mascota, mascota, no tenemos nada. O sea que va a ser el primer reporte, ¿no? Es el reporte de la historia de la mascota. Entonces, para esto, nosotros, de esta información que tenemos acá, vamos a recurrir, entonces acá para mirar el origen de registro de este formulario, vamos a ir a la hoja de propiedades, a ver aquí, vamos a ir a la hoja de propiedades y nos vamos a remitir a datos. Entonces, en datos nosotros estamos llamando en este formulario una consulta que se llama qreyehacemascota, entonces esa misma es la que vamos a usar para el reporte. Mucha atención cómo la vamos a hacer. Entonces, vamos aquí a ubicar a consultas, vamos a buscar aquí mascotas, ahí lo tenemos, entonces aquí está qreyehacemascota, aquí lo tenemos, ¿ok? Entonces, se selecciona y una vez seleccionamos este, entonces sencillamente con este mismo creamos ese reporte. Entonces, le decimos acá crear y vamos aquí a decirle informe, listo. En ese momento, él va y construye un informe con los datos que tiene en ese momento, que en este caso son dos. Pero observen detenidamente que aquí lo que tenemos es un informe tipo varios elementos, ¿no? O sea, es un informe que va con un formato continuo, pero no lo queremos de esa manera, vamos a arreglarlo un poquito. Entonces, hacemos acá un clic derecho, le decimos vista diseño. En ese momento, bueno, la primera cosa que vamos a hacer acá, aunque no esté todavía, es tocar aquí el botón del informe, ahí donde está. Nos vamos al diseño, nos remitimos aquí a donde dice ver código, pero también podemos decirle aquí hoja de propiedades, y donde dice eventos, donde dice al cargar, ahí vamos a entrar y vamos a cuadrar un procedimiento de evento para la carga del informe. Dese cuenta que aquí la cosa es diferente. Entonces, acá en este punto vamos a pegar eso que copiamos del formulario, que es mi.imagenfe.picture igual mi imagen ef, abre paréntesis y era paréntesis. Pero aún eso no existe. No existe. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Toda esta información que se encuentra aquí anotada, se selecciona y se borra. Y esta palabrita de páginas, bueno, esto lo que vamos a hacer es correrla a la izquierda completamente. Déjamosla bien aquí, por acá. Ahorita la arreglamos. Bueno, seguidamente, lo que vamos a hacer es coger acá y vamos a bajar toda esta parte que se llama el encabezado de la página. ¿No es cierto? Y todo esto que se encuentra aquí, lo que vamos a hacer es bajarlo. ¿De acuerdo? Bueno. Una vez que lo bajamos, entonces ya aquí, ¿qué haríamos nosotros acá? Volvemos y nos situamos acá en este punto. Lo que a continuación vamos a hacer es tomar el formulario que se llama FMAC Mascota Raya Historia y los elementos, todo lo que esté ahí anotado, todo se va a tomar y se va a copiar. Todo. ¿Sí? Y ahorita ya vamos a mirar cómo arreglamos el punto correspondiente a la parte del ID Mascota. Entonces, todo esto lo tomamos, así tal como está, todo se toma, se copia y así mismo todo como se copia, así mismo todo se va a integrar en el informe. Así, ahí donde está. ¿Cómo debe estar la selección del informe? No puede estar ni en el encabezado de página, ni en el encabezado del informe, ni puede estar en detalle, ni en pie de página, ni en pie de informe. Debe estar tocando el punto del informe, así como está acá. El puntico negro debe estar tocando esta parte que es la selección del informe, ahí en ese punto. Entonces, ahí le decimos CTRL-V y así de la manera como ustedes están observando llega la información. Entonces, cuando llega la información, ¿no? El elemento que está aquí presente, este elemento va a volar, porque ahí es donde dice el ID, ¿no es cierto? El ID. Entonces, ese elemento ID se trae desde el diseño, desde el control, desde la herramienta que se llama agregar campos existentes. Entonces, ahí vamos a montar el ID de la mascota, acá. ¿Listo? El ID de la mascota. Obviamente, acá pues vamos a ponerle color, respectivamente, copiamos el formato, se lo aplicamos a este. Este tiene su formato, se lo aplicamos también a este para que quede ok. Y entonces, este elemento que está acá, como este, ¿no es cierto? Lo integramos con esta parte que está acá, vamos a integrar estos que están aquí. Cuando nosotros los integramos, mira lo que va a pasar al decirle organizar y decirle apilado. Automáticamente se cuadran. Si aquí vamos mirando, se cuadraron, ¿no es cierto? Bueno, entonces, esta información acá se corre un poquito a la izquierda, se sube un poco más aquí, ¿no? Ok. Entonces, aquí ya, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos que la información que se encuentra aquí va a seguir latente como está ahí, pero entonces aquí lo que vamos a hacer es bajar esto un poco, ¿no es cierto? Por ahí yo pienso. La información de los botones, como los ven aquí, este botón y este otro botón, se van a retirar. Estos botones y este, como este y este, se retiran. Porque eso hace parte del formulario. Entonces, aquí, en este punto, por ejemplo, acá, en este punto, vamos a cuadrar acá, ¿no? Acá, en este punto, nosotros vamos a tratar de llevar nuestro formulario a que esté a un tamaño, ¿no? Entonces, aquí donde dice actualizar, acá, ¿no? En vez de la palabra actualizar, vamos a decirle reporte historia de la mascota, ¿sí? Y entonces, este elemento lo corremos a la izquierda. Ahí está. Lo corremos a la izquierda. Inmediatamente, bueno, este elemento que está acá, pues estamos visualizando el dibujo de la mascota, pero este lo podemos quitar. O sea, esta información que está aquí se puede quitar, ¿por qué? Porque se entiende que, se entiende que, este mismo dato, pues ya está presente en el formulario. Entonces, no hace falta tenerlo ahí a la vista, ¿de acuerdo? Bueno, acá, tanto esto como esto, entonces vamos a hacer lo siguiente. Se selecciona todo esto, se le dice organizar, quitamos el diseño. Bueno, esta parte, como esta, se retiran y la parte de la fecha y la hora se cuadra y se ponen debajo de este punto, acá, ahí. Esto lo subimos un poco más, ¿ok? Bueno, entonces, a partir de ahí, el formato que le vamos a dar a este encabezado de informe va a ser completamente transparente, ¿sí? Transparente, bueno, seguimos. Entonces, toda la información que está aquí, que le corresponde al dueño y todo eso, lo vamos a bajar y lo vamos a poner exactamente acá, en este punto, ¿de acuerdo? Todos los datos concernientes a la mascota, lo vamos a poner en este punto, aquí, ¿sí? Y este dibujito lo vamos a poner exactamente acá, ¿correcto? Bueno, lo que corresponde al tipo, el tipo y el color, esto lo vamos a poner, por ejemplo, por acá. Vamos a ponerlo por acá, vamos a ponerlo por aquí, ahí, ahí yo pienso que está bien. Listo, esta parte lo vamos a poner también por acá. Ah, pero espérate, esto de acá, bajemos y lo ponemos por aquí, por ahí. Esta parte que dice raza, entonces, vamos a dejar esto un poquito más aquí abajo. Y acá, esta parte de la raza lo vamos a dejar por acá. Por ahí. ¿Listo? O sea, estos son los datos de la mascota. Y los datos del propietario vienen siendo estos, prácticamente. ¿Ok? Los datos del propietario. Entonces, vamos a dejarlo por acá centradito. Puede ser así. ¿Ok? No es nada más lo que tendría aquí como información, esto de la mascota a nivel de la historia. Entonces, como tal, ya esta parte del informe acá, vamos a cuadrar esto un poco más a la izquierda, por ahí. ¿Ok? Entonces, el informe, como es tan extenso, que va a estar al número cincuenta y cinco, casi cincuenta y seis. Entonces, lo que vamos a hacer es reducirlo. Reducirlo. ¿Listo? Acá también reducimos esto. Perfecto. Ahí está. Entonces, así como está, este es el modelo del reporte de la historia clínica de nuestro, de nuestra mascota. De nuestra mascota. ¿Ok? Este reporte, reporte, a ver, espérate que aquí. Reporte, historia de la mascota. Ahora, este es un reporte individual, es un reporte individual. Ahí. ¿Listo? ¿Ok? Esto aquí vamos a dejarlo así, por ahí. Ahí está bien. Bueno, entonces, esta parte acá la cerramos un poquito. Entonces, ahí tenemos, en el detalle tenemos la información, tenemos acá el pie de página. Entonces, aquí vamos a correr a la derecha. Esto un poco. Y en el informe, entonces, podemos anotar acá como un texto, ¿no? Un texto especial que diga, los datos concernientes a vacunación, a consultas, digamos, ¿cómo se puede decir ahí? Todos los datos concernientes a vacunación y consultas se exponen en otro reporte. ¿Correcto? Se exponen en otro reporte. ¿Listo? Si uno quiere escribirle eso, si uno no le quiere escribir eso, pues simplemente lo deja así como está. ¿Ok? Bueno. Este reporte, así como está, sencillito, como se pueden dar cuenta, es muy sencillo, ¿sí? Dese en cuenta que fue muy fácil hacerlo. No se gasta uno tanto tiempo haciendo las cosas, porque simplemente estamos sacando una copia exacta de lo que hay en la actualización. No es más. ¿Correcto? Entonces, este reporte, así como está, en este momento le vamos a poner un nombre. ¿Sí? Entonces, todos los reportes acá tienen un nombre. ¿Sí? Todos están con la palabra IN, IN, todos tienen el término IN, ¿ok? IN. Entonces, podemos también decirle RP, de reporte RPIN, también se puede decir así. Entonces, hacemos un clic derecho y le decimos guardar. Entonces, ¿cómo se va a llamar este reporte? Eh, digámosle acá que sí. Se va a llamar RPINF. INF, que significa informe, ¿listo? Entonces, aquí este término AC se lo retiramos, ¿no es cierto? Le retiramos este raya al piso, la A, la C y queda simplemente QRY mascota, ¿sí? Así como está. Si queremos seguir haciendo más reportes sobre mascota, entonces le pondríamos el 1, el 2, el 3, ¿sí? Dependiendo de lo que sea. Sin embargo, este es de historia. Entonces, le ponemos acá la raya y le ponemos IS. De historia, ¿sí? Ok. Entonces, eh, cerramos acá. Ahí ya quedó guardado el reporte. Si acá nosotros vamos a mascota, ahí ya tenemos nuestro primer reporte sobre mascota. Bueno, este reporte, así como está, tiene algo especial. Vamos a ir al diseño. Vamos a ir a agregar, vamos a ir a la hoja de propiedades. A ver, estamos acá, hoja de propiedades. Entonces, empezamos por el formato. Con respecto a los datos que tenemos aquí, todo está ok. No le tenemos nada que mover acá. Con respecto a datos está ok. Vamos a mirar acá un momentico el informe. Ahí está. Entonces, en el formato, dice centrado automático. Digámosle que sí. Donde dice el título. ¿Qué título le vamos a poner? Módulo, en mayúsculas, módulo mascotas. Ok. Bueno, de ahí para abajo, nada más vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, el centrado automático queda en sí. En los datos, no le movemos nada. En los eventos, entonces, al cargar, está pasando algo. Y en otras, en emergente, va a quedar emergente diciéndole sí. Y no más, eso es todo. Entonces, cerramos ya este elemento acá. Entonces, un elemento que se encuentra aquí, que es muy importante, es ID mascota. Ahora, ese ID mascota también va a actuar con función, ¿no es cierto? A lo que está presente en el formulario. A lo que está presente en el formulario. Porque dependiendo de lo que uno elige en ID mascota, eso mismo, conecta con el informe a nivel del ID mascota. Y eso es lo que tenemos que imprimir. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, este queda guardadito acá. Se guarda y se cierra. Entonces, aquí, en este punto del formulario, que está relacionado con actualizar historia de la mascota, ahí vamos a construir entonces un botón que tenga que ver con imprimir este documento. Entonces, acá le damos el diseño. Vamos a tomar acá y vamos a crear un botoncito. Le decimos aquí abrir. Acá le decimos cancelar. Este elemento como está aquí. Entonces, vamos a inmediatamente hacer lo siguiente. Vamos a las propiedades. Vamos aquí a formato. Nos vamos aquí a imagen. Entonces, aquí en imagen, hacemos un clic. Vamos a buscar aquí el elemento de imprimir. Vamos a utilizar de los que están acá en este momento. Entonces, acá la palabra impresora. ¿No es cierto? Impresora. Ahí está. Usimos este. ¿No es cierto? Como para que la gente se ambiente un poquito en ese concepto. Entonces, este elemento así como está, lo vamos a bajar un poquito acá y lo vamos a reducir a este punto. ¿Ok? Entonces, este botón como está aquí, lo vamos a ubicar justamente acá en este lado. Ahí, ahí, ahí lo vamos a dejar. ¿De acuerdo? Lo vamos a poner obviamente en bien bonito, formato, cambiar, acá entonces le ponemos este elemento, lo resaltamos, ¿correcto? Ahí está. Le ponemos un efecto, bisel, ¿listo? Le ponemos un color diferente. O bueno, podemos dejarlo así como está. Bueno, entonces, y de mascota es el que tiene el dato en ese momento, ¿no? Y de mascota. Impresora, porque de ahí yo elijo lo que quiero imprimir y con función a eso es lo que voy a lanzar. Entonces, tomo mi botón de impresora, me remito al diseño, tomo hoja de propiedades, me voy a eventos. Entonces, acá donde dice al hacer clic voy a abrir los botones y le voy a decir macro incrustada, generador de macros. Ahí, entonces, en ese momento voy a utilizar aquí el término que dice abrir informe. Voy a abrir el informe y voy a buscar el RP que se encuentra aquí al final que dice RP, INF, QR, Y, Raya, Mascota, Raya, Is. La vista del informe va a ser vista preliminar. Y en donde dice la condición WHERE, ahí es donde viene nuestro caso. Entonces, ahí le decimos así. Abre corchete al 091. Entonces, le decimos QR, Y. Nótese que sale una lista de todas las consultas. Cuando yo le digo QR, Y, aquí, mayúscula, QR, Y, Raya, El Piso, AC. Entonces, ya aparece una, ¿no? Que dice QR, Y, Hace, Mascota. Esa es la que necesito. Entonces, le doy un Enter. Luego, le daré punto. Entonces, van a aparecer todos los campos de esa consulta de selección. Entonces, voy a buscar aquí el término Y de Mascota que está bien abajito. Ah, espérate. Acá, tomo aquí y buscaré acá Y de Mascota. Ahí le doy un Enter. Nada más. Entonces, queda así. Abro corchete. QR, Y. Raya, El Piso, AC, Raya, El Piso, Mascota. Cierro corchete. Punto. Abro corchete. Y de Mascota. Cierro corchete. Y le diré inmediatamente igual. ¿A qué será igual eso? Eso que estoy tomando como elemento es la consulta de la selección que está siendo usada en el reporte. Entonces, allá hay un campo que se llama ID Mascota. Y en el formulario también hay un campo que se llama ID Mascota. Entonces, yo lo que voy a hacer es colisionar el uno con el otro. O sea, los voy a cruzar, entrelazar, para que a partir de ese enlace yo pueda obtener la información del registro correspondiente a esa mascota. Nada más. Entonces, aquí le diré al 091 y le diré formularios. Ahí está. Entonces, aquí le diré formularios, doble clic. Como son formularios, entonces, para llamarlos diré simplemente el símbolo de exclamación cerrado. Y en ese momento él me dirá, bueno, ¿cómo se llama su formulario? F, M, A, C, Mascota. Ahí lo tenemos. Es de primeras, mira. Está de primeras. F, M, A, C, Mascota, M, Mascota, R, P, Su, Historia. Entonces, doble clic. Y luego otra vez el símbolo de la exclamación. Entonces, vienen y salen todos los campos que están ahí. Entonces, vamos a buscar el que corresponde al I de Mascota. Bien, entonces, vamos a buscar ese campito que tiene que ver con I de Mascota. Entonces, acá dice I de Mascota, ¿sí? Entonces, lo tomamos, ¿sí? Porque aquí está I de Mascota. Se toma y se le da doble clic. Ahí está. Y no es nada malo que hay que hacer. Entonces, decimos cerrar. Él dice que sí va a guardar. Le decimos que sí. Entonces, en ese momento, este elemento, si vamos a mirar acá en diseño, y vamos y miramos en la hoja de propiedades, miramos en otras, ahí dice lista 198. Lista 198. Veamos aquí donde dice el I de Mascota. A ver, a ver, a ver. Lista 198. Entonces, acá hay un detalle. Cuadremos un momentico aquí esta parte porque aquí tenemos que decirles que es lista, ¿cómo se llama? 198. Es el que está actuando, ¿no? Entonces, aquí. Volvemos otra vez a nuestro botón de impresora. Vamos al diseño, vamos a las propiedades, vamos a eventos. Aquí dice macroincrustada. Activamos los tres botones, los tres puntos. Llegamos acá. Y entonces, acá en este punto, lo que tenemos que hacer es cambiar este término que dice I de Mascota y ponerle lista. O sea, la letra L. Entonces, ahí aparece lista 198. Entonces, a este le damos un doble clic. Y ya. Ahí ya queda OK. Porque el otro tal vez era una etiqueta. ¿Sí? Entonces, guardamos y ya con eso queda listo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo aquí señale la mascota, donde quedó parqueado y le diga imprimir, es la información que yo tengo que visualizar de la mascota como tal. Bueno. Entonces, vamos aquí a guardar. Y vamos aquí a cerrar. Bueno. Vamos a observar cómo está en este momento la información. Entonces, acá le decimos acá todos los objetos. Vamos acá a inicial. Ahí está. Enter. Entonces, vamos aquí a realizar una labor. Seleccionamos el administrador Jiménez Carlos. Le damos un Enter. Le decimos un, dos, tres. Enter. Otro Enter. Nos vamos a mascotas. Vamos aquí a donde dice actualizar. En ese momento, entonces, yo voy a elegir, por ejemplo, el primero. Ahí estamos mirando este. Si yo elijo el segundo, pues obviamente ya no veo aquí la información. Si tomo aquí, por ejemplo, 2019-11-003 y le digo imprimir, pues esa es la información que yo debo ver. ¿Bien? Ahí la podemos apreciar. ¿Cómo sabemos qué es ese? 2019-11-003. Entonces, ahí dice Chelsea, ¿no es cierto? Los datos de Chelsea, ¿ok? Yo no tengo aquí la fotito de Chelsea, ¿ok? Entonces, ese es el dato que aparece ahí. Ok. Si yo le digo, por ejemplo, el 1. Ahí está el 1. Entonces, le digo imprimir. Entonces, ahí vemos, a ver, está el 11-001-Dharma, listo, los datos de Dharma, ¿ok? Ahí dice Alaska Malamud, con pintas, etc. Y esta es la ficha que se imprime. Entonces, esta ficha que se imprime, lo interesante es que tú puedes enviarla por correo electrónico. La puedes exportar a Excel, a Word, puedes crear un PDF, ¿no? Puedes mandarla también como un documento HTML para internet. Puedes imprimirlo. Y ahí está ya la ficha de eso. Entonces, esta es la manera como harías el reporte cuando es individual, cuando es para un solo registro. Ya cuando se trata de hacerlo para varios registros, entonces ya, pues, es diferente el proceso. Se hace de otra manera, ¿no es cierto? Y se eligen ya correspondientemente ciertos datos importantes dentro de ese listado, ¿no? Entonces, datos importantes dentro de ese listado, por ejemplo, es el nombre de la mascota, el ID de la mascota, el nombre del dueño, el código del dueño, el teléfono del dueño. Yo creo que no sería nada más ahí porque, pues, todo lo demás ya lo podremos ver directamente cuando estamos actualizando la historia de la mascota. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, así está en este punto toda esta parte. Entonces, vamos hacia aquí a cerrar. Y, pues, ya aquí damos por terminado este video. Espero que haya sido interesante para usted, amigo o amiga. Y cualquier cosa, pues, estamos en contacto. Cualquier cosa que no haya comprendido en el video, estamos aquí listos, atentos a poder darle respuesta a su inquietud. Bueno, como siempre, yo le solicito a la gente el favor especial de que comente, de que se suscriba, de que traiga gente, que se quiera anotar al canal, de que puedan compartir esa información con otras personas en las redes sociales, en sus redes sociales. Y también así, estamos acá disponibles para el trabajo, cualquier cosa que se necesite, que usted necesite desarrollar, que necesite que lo asistan, que lo orienten, que lo asesoren, que se pueda desarrollar. Muchas veces lo llaman a uno simplemente para hacer el desarrollo de pocas cosas, que pronto una cotización, que una remisión, que un comprobante de ingreso, o que facturación, o que una nómina, o que un inventario. Cualquier cosa de esas siempre estará por arriba de los 25 objetos y por muy chiquito que sea, pues, el precio generalmente va a estar oscilando entre los 200 dólares, pero de ahí ya puede superar a 400 dólares, a 600 dólares, a 700 dólares, a 800 dólares, dependiendo de lo que se esté por hacer. Entonces, pues, es más práctico cuando, por ejemplo, usted quiere conseguir la asistencia de Sandra Liliana Yaya, entonces toma la web www.info.yayate.cf y en donde dice regístrese, allá se mete, allá escribe el nombre completo suyo, de qué país es, y en el cuerpo del mensaje, de ese mensaje, me escribe todo lo que usted me quiera documentar con respecto a su proyecto, a su inquietud, a su labor, a su tarea, a su expectativa que tiene en ese momento, me cuenta. Y así, de esta manera, yo después le devolveré un mensaje con respecto a lo que usted me haya contado. Si usted está solicitando el servicio, en el mensaje yo le estaré diciendo, a través de ese correo electrónico, le estaré diciendo cuánto vale, cómo se puede pagar, dónde se paga, cómo lo cobramos, cómo le damos la información a usted, en ese momento, a través del uso de plataformas gratuitas de almacenamiento, como en este caso Omega, que es con la que yo más trabajo. Entonces, allá en Omega se le va a usted a colocar los videos ilustrativos del trabajo que se está haciendo, las bases de datos van a ir comprendidas en versiones, para que usted tenga una idea de qué está pasando con todo eso, cómo va el avance, esto es como una construcción. O sea, prácticamente las versiones son como los planos que se van generando de la base de datos, porque todo esto es un proceso que enlaza información. Y muchas veces, toda esta información es más que todo estratégica, para ayudarle a la mejor toma de decisiones cuando se trata de una empresa. O para mejorar circunstancialmente los procesos que usted tenga en ese momento planteados en su empresa. Entonces, pues no siendo más, ahí les queda la cuña, les queda la información que ustedes necesitan saber sobre InfoYayatec y sobre la administradora que es la que se encuentra al frente de todo este proceso. Amigos, amigas, muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!